¡Venegas! ¿Puede ser? ¿Por qué no? Bueno, pasa hasta el primero. ¡Angelo! ¡Lotable! La aguantada mano de Alexis Martín. El Yoruga Palacio le pegó... Tapó Alexis Martín a Arias, pero yo no sé si entró la pelota, tengo dudas. La indicación de Deichler, la concentración de Pinilla, Pinilla a la derecha, Pinilla, Pinilla y el remate... ¡Contención del meta! ¡Insiste! Para González, tiene espacio Everton, tiene que aprovecharlo, Cuevas en el área y otro descuento... ¡Alexis Martín notable! Exposición del Sebas Úñiga, al segundo palo, el frentazo... ¡Atención a Beldaño! ¡Se salvó en la escalera, lo tuvo el kick! Ramírez... Pelota para Brian, el achique de Alexis Martín... Después de Franco Lego... Se va llegando Baez, el toque al medio... ¡Vallejos! ¡Muy bien el meta, Alexis Martín Aria! Desde Coquimbo, cuidado con esta, está Rodríguez... Montillo de primera... ¡Larquero! Notable, bien habilitado... ¡Larquero!" ¡Atención, atención, atención, viene Marco Meder, el centro que va arriba a Aria... ¡Se le queda al golero! ¡Aparecian una levada! ¡Otro centro! ¡Rotón! Para mover, aquí va Espinosa, el centro de Espinosa, arriba primero, muy bien, azul. Parece que me tocó el mago, sí. La toca la tierra me parece. Ríquez y Salas, centro otra vez de Joe Ábrigo, cerradísimo, puede ser olímpico. Muy bien, Alexi Martinaria. Por eso cayó, no hubo falta. Aguachipato, atención, el centro de Valenzuela. Retele bien con el puño, Alexi Martinaria, la final, cediendo para Richard Blanco. Espacio para proyectarse, Saavedra, ya viene el centro, arriba Alexi Martinaria, se le suelta el balón. ¿Qué dice Felipe González? Atención, Marco Medel, cerrado, Larcón, se le suelta el portero y falta. Dianar, con el centro de Bayron Nieto, arriba. La ciudad de Bayron Nieto, arriba. Gracias por ver el video.